a los chamanes para que las hagan caer. Ellos no conciben la vida sin la cetrería, hasta tal punto que afirman que, cuando los cazajos llegaron al mundo, ya eran cazadores de águilas. Esta tradición que cuenta con más de mil años de antigüedad, los cazajos la heredaron de sus antepasados turcos y ya la practicaban cuando aparecieron como grupo étnico en el siglo XV. Después de tres horas cabalgando, los cinco jinetes alcanzan la cumbre del pico Balcán Altay, que con 3.900 metros de altitud es el más alto de la zona. Desde aquí pueden dominar varios valles y las montañas más próximas. Durante las cacerías, los cetreros prefieren moverse por las cumbres más altas y rara vez lanzan las águilas desde media ladera. Por otro lado, los bateadores van peinando el valle, tratando de levantar alguna liebre o algún zorro. Pero el Altay también es una tierra poblada por los lobos, un animal muy temido entre los cazajos, debido a los continuos estragos que causan en el ganado. Si un lobo aparece, los cetreros lanzarán las águilas al unísono, aun a sabiendas de que alguna puede sufrir heridas graves o incluso la muerte. Ahora ya sólo queda tener paciencia y esperar. Una zorra ha abandonado su lugar. su guarida asustada por los gritos de los rastreadores. Con sus viejos prismáticos, Gozán no la pierde de vista. Mientras tanto, Altaycán le ha quitado el tomagá, la caperuza, a su águila. Y ésta, comienza a escrutar el horizonte. La zorrilla, sigue huyendo desesperadamente hacia ninguna parte, buscando algún refugio para ponerse a salvo. Las águilas de Kumarkán y Talaikán acaban de localizar su objetivo y sin perder un minuto salen disparadas hacia él. Las águilas de Kumarkán y Talaikán El águila de Talaikán ha sido la primera en dar caza al zorro. Talaikán se lanza al galope montaña abajo con la esperanza de alcanzarla antes de que dañe el preciado pelaje de la presa o que ésta, al luchar por su vida, la hiera. Pero milagrosamente la zorra ha logrado zaparse de las garras de su predador y malherida, consigue ponerse a salvo. Aunque por poco tiempo. Inmediatamente Shekin, que hasta este momento había sido un mero espectador, decide entrar en acción y desenfundando el tomagá de su águila, la lanza al cielo. El pequeño animal, asustado, agotado y sabedor de que su destino ya está pactado, decide rendirse. Agazapándose en un último intento por pasar desapercibido, espera resignado el momento de su muerte. Tras inmovilizar sus patas traseras, el águila ataca la cabeza del zorro, paralizándolo con la punta de sus garras, que ejercen una presión de cientos de kilos por centímetro cuadrado. Cuando Talaikan logra llegar hasta donde están las águilas, el zorro ya está muerto. Ahora deberá separarlo de sus garras, tarea por otro lado nada fácil. Los cetreros siempre utilizan para cazar águilas reales hembras, a las que consideran mucho más agresivas que los machos. Con una envergadura de dos metros y un peso de siete kilos, dos de sus grandes cualidades a la hora de cazar son la velocidad que pueden alcanzar cuando se lanzan en picado, 160 kilómetros por hora, y la extraordinaria visión que poseen. Tal vez, ocho veces más aguda que la humana. Con un silbido y atraídas por un pedazo de carne, las águilas regresan a los brazos de sus amos. Talaikan comenzó a aprender el noble arte de la cetrería cuando tan sólo tenía seis años y en su familia siempre ha habido una gran tradición. Kumarkan, su padre, es uno de los cazadores más respetados de la región y para cualquier familia, poseer un miembro cetrero es un signo de prestigio y de bienestar. Sólo los que poseen mucho ganado se pueden permitir el lujo de criar y entrenar águilas, antaño un deporte practicado en Asia Central sólo por la élite. Los cazajos capturan las águilas con redes o cuando acaban de comer mucho y no pueden volar. El primer mes, permanecen dentro del ger para que se acostumbren a los sonidos y a los olores. Luego, durante las siguientes semanas, se las entrena para que mantengan el equilibrio en el brazo del jinete mientras cabalga. Por último, y lo más difícil, es enseñarlas a que una vez que son soltadas regresen a su dueño. Desde que son capturadas, siempre permanecen junto a él, incluso duermen a su lado. A mediados de octubre y en estas latitudes, los días son cada vez más cortos y aunque sólo son las dos de la tarde, ya es hora de regresar al campamento. Los cetreros comienzan a descender la montaña. El sol baja con rapidez y los suaves colores del crepúsculo poco a poco van envolviendo las cumbres del Altai. Con las últimas luces del día, nuestros amigos los kazajos alcanzan el campamento. Por delante, les espera un buen plato de cordero, pero antes, deberán alimentar a las hambrientas águilas, agotadas tras los primeros vuelos del invierno. Kumarkan, el maestro cetrero, le da de comer hígado de vaca en una escudilla de madera para que el águila no se dañe el pico. Cada una de estas rapaces puede llegar a consumir dos vacas en un solo año. y el maestro cetrero de vaca en un solo año. Rodeando a una suculenta fuente de cordero preparado de la forma tradicional, los cazadores dan gracias a Allah y sin perder un minuto comienzan a dar cuenta de tan exquisito manjar. Pero hoy no es una noche cualquiera y no solo porque estén celebrando el inicio de la temporada de caza. Mañana, los cinco amigos partirán hacia Jorjó, una pequeña población distante cuatro jornadas a caballo donde un grupo de cetreros se van a reunir por primera vez para celebrar una competición. El resto de la familia recogerá el campamento y se trasladará a su lugar de invierno. con toda la calma del mundo y un poco aturdidos por la resaca del vodka, Kumarkan, Altaikan, Talaikan, Sheken y Kosan preparan los caballos para su largo viaje. Mientras tanto, las mujeres y los niños, en poco menos de media hora, desmontan los gers. A diferencia del resto de las tribus nómadas del país, los cazajos pasan el invierno en pequeñas casas construidas de madera y adobe en las tierras bajas que les ayudan a soportar los más de 45 grados bajo cero habituales en esa época del año. Ellos son nómadas estacionarios, es decir, solo hacen cuatro migraciones que coinciden con las estaciones del año. Los cetreros ya están listos para emprender su viaje. Durante cuatro etapas cabalgarán seis horas diarias y por la noche descansarán en los gers que se irán encontrando por el camino. Si hay algo común entre las tribus nómadas de la tierra es la hospitalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! De los 400 cazajos que se calcula que siguen practicando la cetrería en esta región, 62 de ellos han decidido apuntarse a la competición. Algunos venidos desde tan lejos que han tenido que recorrer más de 300 kilómetros. Pero la ocasión merecía la pena. Todos vienen ataviados con sus abrigos de pana llamados chapán y los característicos gorros de seda y piel de zorro que reciben el nombre de kepesh. Y es que muy pocas cosas han cambiado en las vidas de estos ganaderos musulmanes desde que a finales del siglo XVII se asentaran en este rincón de Mongolia huyendo de unas guerras tribales. Un siglo más tarde y tras varias incursiones devastadoras dirigidas por un emperador manchú que aniquilaron a los mongoles de la región los cazajos se hicieron con el control de esta tierra áspera y severa. En la actualidad y gracias al aislamiento que les proporciona la cordillera de Altai y el río Job los cetreros han podido preservar su lengua sus tradiciones culturales y su identidad como cazajos una característica común entre ellos son las plumas de búho que adornan sus kepesh cuyas finas rayas negras representan los versos del Corán una especie de amuleto que les protege y les trae suerte durante las cacerías los tomagá que cubren la cabeza de las águilas también son adornados con incrustaciones de plata señal de que a su dueño no le va mal en la vida en una región tan grande como Andalucía y con tan solo 90.000 habitantes las oportunidades de hacer vida social son bastante escasas así que hoy es un magnífico día para relacionarse reencontrarse con viejos amigos y ponerse al tanto de la vida de los demás